INTRO Bienvenidos fanáticos a mi canal, soy Overkiller y hoy vengo a traeros una teoría de Dragon Ball Z. Más concretamente sobre qué habría ocurrido si Napan siguiera con vida y no fuera asesinado por Vegeta. Y una vez dicho esto, comencemos con la teoría. Todo transcurre igual a la historia original exceptuando que Vegeta no mata a Napan y lo deja vivo para darle un castigo una vez acabe con Goku. La batalla entre Goku y Vegeta transcurre igual, con Vegeta derrotado y marchándose desde el planeta Tierra, dejando en esta ocasión abandonado a Napan en este ya que Napan en esta ocasión, como he dicho, seguiría vivo. Goku le pediría a Krillin que le perdone también la vida a Napan, siendo este hospitalizado finalmente en el mismo hospital que Goku y los demás por petición personal de este. En el hospital tendríamos que Bulma intentaría averiguar cómo funcionaría el mando a distancia de la nave de Napan. Ignorando totalmente las advertencias de Napan al ver a Bulma jugar con su mando, esta acabaría destruyendo la nave igual que lo hizo en la historia original. Después de esto, seguimos con la historia desarrollándose igual que en la original. Gohan y Krillin se recuperarían los primeros y junto con Bulma en la nave de Kamisama irían al planeta Namek, dejando solo a Goku y a Napan recuperándose en el hospital. No veríamos la historia alterada hasta la recuperación de Goku, ya que este le daría una semilla para que se recuperara al igual que él lo hizo Napan, quien recordemos que fue golpeado en la columna por el Kaioken de Goku. Así que no creo que sería una locura decir que este probablemente se rompió la columna o tuvo una grave lesión en esta, así que para recuperarse de mejor manera necesitaría una semilla. Previamente, Rossi tuvo una charla con Napan igual o parecida a la que tuvo con Tenxian en el torneo que ya sucedió hace bastante tiempo, la cual fue para que este abandonara el lado del mal se centraran en el bien. Napan finalmente decide acompañar a Goku ya que este le dice que si quiere una revancha deberá de volverse más poderoso. Eso, además de que Napan no tenía forma de dejar el planeta Tierra para reunirse con Vegeta, hace que este haga un atrevo con Goku y lo acompañe en su viaje a Namek, entrenando con él en todo el viaje que tuvieron hacia el planeta Namek. De aquí en adelante veríamos la historia transcurrir igual a la original, con los mismos acontecimientos dados en el planeta Namek, mientras que Goku y Napan viajaban en la nave de Goku hasta dicho planeta, entrenando durante todo este camino. Napan llegaría a Namek junto a Goku en el mismo momento en el que este llegó en la historia original. Napan durante su estancia en la nave con Goku aprendió a poder manipular su poder y a sentir la energía de los demás, igual que lo hizo Vegeta durante su estapa en el planeta Tierra. Tras la llegada de la nave de Goku a Namek, la historia se asemeja a la realidad o mejor dicho a la original, solo que mientras que Goku le da una semilla a Gohan y a Krillin como la historia original, Napan llega y se coloca junto a Vegeta, burlándose de él por verlo en el estado en el que se encontraba. De igual manera llegaría a halagar que siguiera con vida tras haber enfrentado a tal oponente, aunque con cierta burla, a lo que Vegeta respondería con la misma burla siendo referencia a que sobrevivió tras el ocurrido en la Tierra solo porque fue rescatado por los terrícolas. Napan le respondería que su estancia en la Tierra le fue beneficiosa, que gracias a eso logró superarle y volverse un guerrero tan poderoso que ni siquiera él se reconocía. Vegeta quedaría sorprendido al oírle, ya que aunque sabía que Napan era un tipo bastante arrogante y horagocón, veía algo en el que no lo hacía ver como que hablaba por hablar, sino que tenía razón en lo que decía. En ese instante serían ambos interrumpidos por Goku, quien lanzaría su semilla restante a Vegeta. Cabe recalcar que Napan no aceptaría semillas durante su entrenamiento, ya que su orgullo se lo impediría, por lo que Goku tendría el mismo número de semillas restantes al llegar a Namek en esta historia alterada que en la historia original. Pero al conocer los beneficios de esta, Napan le diría a Vegeta que la tomara, y tras este hacerlo y recuperar sus fuerzas, al igual que lo hizo Krilin y Gohan, Napan dejaría a su compañero y comenzaría a caminar en dirección a Rikun, al igual que lo hizo Goku en la historia original tras recuperarse sus compañeros. Napan le diría a Rikun, con siento de aire arrogante, que probara suerte enfrentándose a él, a ver si era capaz de vencerle como lo hizo con Vegeta. Rikun se heriría y aceptaría pidiéndole a sus compañeros que calculasen el poder de Napan, a lo que sus compañeros aceptarían y le dirían que su poder estaba en 7500 unidades. Esto despertaría las risas y burlas de los miembros de las fuerzas especiales de Freezer. Napan se heriría y adoptaría posiciones de combate, diciéndole y sanfiándole a Rikun que si tan seguro estaba de su victoria que le atacara y se dejara de tanto charla. Rikun se heriría y tras unos pequeños movimientos tan característicos suyos, esas especies de lanzas que hace, se lanzaría hacia Napan realizando su técnica patada a Rikun, la cual impactaría de lleno en Napan, haciéndole salir volando por el impacto. Rikun no perdería el tiempo y se lanzaría por Napan, pero este se estabilizaría y saldría volando a por Rikun, chocando e impactando con él. Ambos intercambiarían golpes, siendo Napan el mejor parado de este intercambio de golpes y Rikun el peor, provocando que este halagara a Napan por plantarle cara. Pero tras unos intercambios de golpes, Napan tomaría de forma más clara la ventaja, mandando a volar a Rikun en varias ocasiones, dándole algunos golpes combinados que lo acabarían haciendo volar contra el suelo, estrellándolo con gran fuerza contra este. Napan se burlaría de Rikun, quien se enfurecería ante la atenta mirada de sus compañeros. Rikun intentaría acabar con Napan usando su técnica pistola borradora de Rikun, a la cual Napan respondería usando su técnica bombardero DX, impactando ambos ataques y provocando esto una gran explosión que culminó con una gran humareda levantada entre ambos contendientes. Al dispersarse el humo, Rikun observaría sorprendido que Napan seguía en pie, lo que le haría pedir a sus compañeros que comprueben una vez más su nivel de poder. Estos lo harían, y sorprendidos le indicarían a Rikun que el nivel de poder de Napan es de 75.000 unidades. He subido las unidades de Napan a este nivel tras el entrenamiento que tuvo con Goku durante el viaje en la nave espacial. No sabía muy bien qué nivel darle, sabía que tenía que darle uno más bajo que el de Goku, pero también debía darle uno más fuerte que las unidades de Freezer, exceptuando Ginju. Así que le dice 75.000 que debían ser básicamente subido su máximo unas 10 veces, es decir, su máximo en la Tierra multiplicado por 10. Rikun les diría a sus compañeros que no bromearan o que revisaran sus dispositivos porque no debían de estar bien. Napan le interrumpiría y con burla le haría saber que podía manipular su energía a su antojo, y que la cifra indicada al principio era solo una minúscula parte de su auténtico poder. Rikun observaría incrédulo a Napan, sin poder creer en lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Solamente conocía a dos individuos con tal nivel de poder, Irán su capitán y Freezer, por lo que no conseguía comprender cómo Napan, un simple Saiyan, un simple mono, había alcanzado tal nivel de poder. Entonces le tocaría a Napan el turno de atacar, lanzándose a por Rikun con la intención de acabar con él y dejarse de juegos. Rikun reaccionaría a ese ataque de Napan, negando que éste tuviera tal nivel de poder, lanzando entonces su mayor ataque a la desesperada. Rikun concentraría su energía mientras que Napan se acercaría a él, y cuando concentró toda su energía, la liberó en una gran explosión, realizando así su técnica, el ultralucha bombardero Rikun, atrapando en ella a Napan. Goku, Vegeta y los demás protagonistas se habían alejado, mientras Jace y Burton se limpiaban el polvo de la técnica que su compañero había liberado. Rikun se reitía y burlaría de Napan diciéndole que sabía que era mentira lo de su nivel de poder. Sin embargo, la voz de Napan interrumpiría a Rikun, quien incrédulo observaría la figura de Napan en pie tras el humo. Napan, con algunas heridas por su cuerpo y rascuños por su traje tras recibir el impacto de la técnica de Rikun, le diría a éste que si quería ver una verdadera explosión, él se la mostraría. Ante un asustado Rikun y sorprendido, Napan comenzaría a cargar su energía en su mano derecha. Jace y Burton se lanzarían a ayudar a su compañero, quien atemorizado por el poder mostrado por Napan, reaccionaría en el último momento y se lanzaría por Napan, debido a la vergüenza que sentía por haber sido derrotado tan fácilmente por él. Sin embargo, Napan alzaría su mano derecha junto con el dedo índice y medio, liberando una ráfaga de energía en forma de explosión que impactó directamente en Rikun. La explosión creada por la explosión volcán de Napan detendría el avance de Jace y Burton, quienes no podrían hacer nada para proteger a su compañero. Todo quedaría en silencio tras la técnica de Napan. Lentamente se fue disipando el humo provocado por la explosión, y tras la desaparición de éste, el golpe sin vida de Rikun se vería en medio del cráter formado en primer lugar por la explosión del propio Rikun y posteriormente por la de Napan. Jace y Burton observarían horrorizados el cadáver de su compañero, sin saber qué hacer. Pero la risa de Napan rompería el silencio y provocaría que ambos miembros de las fuerzas especiales se lanzaran hacia él. Napan esperaría que sus nuevos oponentes la atacaran, pero Goku intervendría y expulsaría energía para alejar a Shise y Burton de Napan justo como lo hizo en la historia original. Esta escena, como digo, sería igual a la de Goku repeliendo a Shise y Burton en la historia original. Goku le reprocharía a Napan que no era necesario matar a su rival, pero éste le respondería que con esa débil mentalidad suya no conseguiría sobrevivir al enfrentamiento con Freezer y sus fuerzas especiales, que son enemigos que no tendrán dudas a la hora de matarle a él y que por eso él debería de hacer lo mismo. Vegeta se acercaría a ambos y le interrumpiría para decirle a Goku que si sigue siendo tan débil no podría nunca volverse un Super Saiyan. Napan miraría entonces extrañado a Vegeta ya que había escuchado la leyenda, pero Goku ignoraría las palabras de ambos y se acercaría hacia la posición de Shise y Brutier pidiéndole a ambos que se rindieran y se marcharan. Desde aquí ocurriría lo mismo que en la historia original, donde veríamos un enfrentamiento entre Jis y Brutier contra Goku. Al igual que en la historia original, Guggen sería a Brutier y luego le insistiría a Jis con que se marchara. Aquí volvería a cambiar la historia en cuanto a la original, ya que Vegeta no esperaría a que Jis se marchara para acabar con la vida de Brutier. Sin embargo, el mayor cambio que se daría sería que Ginju aparecería sin que Jis lo fuera a buscar, atraído por las continuas explosiones creadas durante el combate de Napan y Rikun. Jikun le pediría explicaciones a Jis sobre lo que habría ocurrido, detallándole este todo lo ocurrido. Tras esto, la historia volvería a tomar el rumbo de la original, con la excepción de que Napan acompañaría a Gohan y a Krilin. Por otra parte, Vegeta traicionaría de igual manera que en la original a Goku en su combate por equipos, y el combate de Goku y Ginju se daría de igual manera con los mismos resultados que en la historia original. Tras la llegada de Gohan, Krilin y Napan a la nave de Freezer, este último decidiría entrar a la nave y posteriormente introducirse en una máquina de recuperación para poder recuperarse de sus heridas en el combate contra Rikun, dejando a Krilin y Gohan solos. De aquí en adelante la historia tendría el mismo recorrido que la historia original, con el enfrentamiento entre Ginju en el cuerpo de Goku contra Gohan y Krilin, Vegeta contra Jis, para después darse uno entre Vegeta y Ginju en el cuerpo de Goku. Esa parte sería igual a la historia original. La historia volvería a alterarse, ya que de ese suceso hacia adelante sería el mismo, ya que Napan saldría de su máquina de recuperación unos minutos antes de la aparición de Freezer frente a Vegeta, Gohan, Krilin y Dende. Napan se extrañaría al ver a Goku en una máquina de recuperación, pero tras tomar una de las armaduras de la nave de Freezer y colocársela, saldría de la nave al sentir una inmensa energía en el exterior. Al poco tiempo, en minutos, estarían reunidos todos, Vegeta, Napan, Gohan, Krilin y Dende, quienes tendrían frente suya a Freezer. Freezer se sorprendería al ver que Napan también estaba en el planeta Natmec, ya que no tenía conocimiento de ellos, pero igualmente no le importaría porque su presencia no cambiaría nada. Aquí ocurriría lo que es la historia original, Vegeta desafaría a Freezer y le haría frente por un momento, para luego Freezer transformarse y dejar a todos impactados. Todo seguiría los acontecimientos de la historia original, Freezer se transformaría y atacaría a Krilin, solo que en esta ocasión Napan atacaría a Freezer e impediría que jugara tanto como lo hizo en la historia original con Krilin, aunque de igual manera Krilin acabaría siendo lanzado al agua. En adelante volveríamos a ver alterada la historia, ya que Gohan no tendría un ataque de rabia y atacaría a Freezer, ya que en su lugar sería Napan quien enfrentaría a Freezer, mientras que Gohan en su lugar iría a rescatar a Krilin del mar. El nivel de fuerza de Freezer, al igual que en la historia original, según el libro que he consultado de Dragon Ball, una especie de manual, no recuerdo bien el nombre, sería de 1.060.000 unidades, igual que como he dicho en la historia original. Napan por su parte tendría un nivel de 935.000 unidades tras haberse recuperado en la máquina de recuperación tras su combate contra Rickum. Esto daría un encuentro parejo, parecido al de Piccolo contra Freezer, solo que en esta ocasión los papeles cambiarían. Aunque Napan conseguiría asestar algunos golpes a Freezer y luchar de igual manera contra él, finalmente sería Freezer quien dominaría el combate, burlándose por esa razón de Napan. Esto provocaría al Saiyan y le haría atacar a Freezer con su técnica Explosión Volcán, riéndose tras esto y diciéndole a Freezer que no debía de subestimarlo o se arrepentiría. Freezer aparecería riéndose tras diseparse el humo creado por la explosión creada por la técnica de Napan. Freezer llamaría a Napan con uno de sus dedos y la animaría a ir a por él. El combate continuaría, Napan atacaría con gran intensidad pero no sería rival para la fuerza y velocidad de Freezer. Tras una serie de golpes y ser lanzado con fuerza contra el suelo, Napan acabaría apoyado en una de sus piernas en el suelo. Cansado por el combate y herido moralmente en su orgullo por haber sido de esta forma vencido tan humillantemente por Freezer. Por su parte Freezer se posaría frente a Napan, de brazos cruzados y con una sonrisa de superioridad en sus labios. Freezer solamente tendría palabras de burlas para Napan, lo que provocaría que éste la atacara con su técnica más poderosa, el Kappa, impactando de llena a un Freezer al estar éste a apenas centímetros de Napan. Ahora sería Napan quien se burlaría de Freezer, riendo y gritando que le advirtió que no se burlase de él o que le subestimara. Sin embargo Napan sería callado por una mano que le taparía la boca y además le alzaría por encima del suelo. El cuerpo de Freezer aparecería tras despejarse la humareda, con gesto serio y enfadado. Napan intentaría librarse del agarre de Freezer pero no podría lograrlo, entonces Freezer le lanzaría una mirada de desprecio y le diría que se cansó de jugar, golpeándolo en el estómago y lanzándolo lejos con gran fuerza, haciendo que se estrellara contra las rocas. En ese instante sería en el que entraría en juego la ira de Gohan. Habría sacado a Krillin del agua, pero al ver que éste no se recuperaba lo dejó con Dende y fue a por Freezer. Aquí la historia volvería a retomar el rumbo de la historia original. Gohan atacaría a Freezer como en la historia original, Vegeta intentaría intervenir y Krillin volvería a entrar en la lucha gracias a Dende. Pico no haría entonces acto de presencia como en la historia original, alucinado con Nail y transcurriendo así los mismos acontecimientos que en la historia original. La historia se volvería a alterar cuando Napat se uniría a los demás justo cuando Krillin atacaría a Vegeta, sorprendiéndose por lo que acabaría de ver y acababa de ocurrir. Posteriormente vería que Dende saldría volando y dejaría a Vegeta en el suelo. Vegeta le explicaría a Napat sobre el poder de Dende, lo que le haría pensar que con este poder, si él también se recuperaba de sus heridas, podrían hacer frente a Freezer y acabar con él. Al saber que su única esperanza se había marchado volando, Napat cargaría con Vegeta y lo llevaría a los demás guerreros. Piccolo, Gohan y los demás observarían como en la historia original cómo Freezer se transformaba en su última forma. Dende acabaría accediendo a curar a Vegeta, haciéndolo y acabando justo cuando Freezer acabaría su transformación. Aquela historia volvería a ser como en la original, con Freezer matando de forma inevitable a Dende, impidiendo que éste curara a Napat o a alguien más posteriormente. Tras este acontecimiento, todo seguiría con la historia original, con un enfrentamiento entre Vegeta y Freezer que todos sabemos bien cómo acabó. Sin embargo, la historia volvería a ser alterada una última vez más cuando Piccolo y los demás observaban cómo Freezer golpeaba la espalda de un indefenso Vegeta. Napat no podría ignorar estos lazos que reunirían a Vegeta tras tantos años viviendo juntos y viajando por el espacio, así que se lanzaría por Freezer con la misma técnica que usó contra tensión, su técnica el rompedor de brazo. Pero Freezer detendría el ataque de Napat con una sola mano, sin inmutarse, sosteniéndole de ésta y dejándolo inmóvil. Freezer golpearía a Napat con su otra mano, con la misma con la que golpeaba Vegeta dándole a Napat una probada de su poder y que hasta ahora había sido el castigo de Vegeta. El golpe dejaría a Napat gravemente dolorido, dejándolo sin fuerzas para siquiera intentar huir o escapar. Entonces Freezer acabaría con su vida con una oleada de rayos de la muerte, que atravesarían su cuerpo sin piedad. Ese sería el final de Napat y los cambios en la historia original en esta saga de Namek. Desde aquí se vería todo igual a la historia original, con Goku apareciendo y volviéndose en Superstalla, venciendo a Freezer, los protagonistas dinamecanos volverían a la Tierra, etc. Hay que incluir que también Napat volvería a la vida e iría a la Tierra con los demás, haciendo que éste más adelante vuelva a aparecer en la historia de Dragon Ball Z. Pero aquí concluiría la historia de esta primera parte de qué había ocurrido si Napat no hubiera muerto. La siguiente parte de esta historia se centrará en la saga de los androides y Cell. Espero que os haya gustado el vídeo, fanáticos, y os gusta esta teoría tanto como a mí. No olvidéis que podéis dar like si os ha parecido meritorio de ello el vídeo y que podéis dejar cualquier opinión en la caja de comentarios. Hasta el próximo vídeo, fanáticos.